El yacimiento arqueológico de Siega Verde se encuentra en la comarca de Ciudad Rodrigo, a pocos kilómetros de Portugal, un paisaje salpicado por la ruta de las fortificaciones de frontera que durante siglos vigilaron los movimientos entre los dos países. El arte de los cazadores del Paleolítico Superior es hoy un legado que sirve para dinamizar la economía de la zona y a cuya sombra se mueve un turismo cultural que comparte con el cercano parque arqueológico portugués del Valle de Coa. Hace 20.000 años los cazadores del Paleolítico frecuentaban las estrechas riberas del río Águeda, un terreno favorable para la caza cuando los animales se acercaban a beber. Durante miles de años la cuenca del río fue testigo de su paso y el libro donde escribieron su historia. Siga Verde es un yacimiento arqueológico que se encuentra a unos 17 kilómetros de Ciudad Rodrigo en la ribera del río Águeda entre Portugal y Salamanca. Contiene grabados de la época del Paleolítico Superior al aire libre y en el año 2010 se declaró como Patrimonio de la Humanidad como extensión del yacimiento del Valle del Coa. Forman el conjunto de arte grabado del Paleolítico Superior al aire libre más importante de toda la península y por ello de toda Europa. Tenemos arte figurativo en el que predominan sobre todo aquí figuras de animales. También tenemos gran cantidad de signos abstractos y algunas pocas figuras antropomorfas. Aquí tenemos la roca más representativa de Siga Verde, la figura de un granuro, una especie de toro de bóvido que está extinguido desde el siglo XVII. Encontramos también figuras de caballos, que es con diferencia la figura más representada del yacimiento arqueológico de Siga Verde, e incluso encontramos figuras de cánidos. La mayoría de los grabados pertenecerían a la cultura del magdaleniense, esa misma cultura en la que se representaron los famosos bisontes de Altamira, entre 18.000 y 20.000 años de antigüedad, los grabados más antiguos de Siga Verde, y los más recientes se representaron entre hace unos 10.000 y 11.000 años. Predominan dos técnicas aquí en Siga Verde. La más representada es el piqueteado de contorno. Esa técnica consistía en utilizar dos útiles de piedra, lo colocaban sobre la pizarra y con un canto rodado iban golpeando la base del pico. La segunda técnica más representada aquí en Siga Verde son las incisiones. Para eso se utilizaban láminas muy afiladas de piedras que cortaban bastante, como el xílex o la cuarcita. Tenemos un centro de interpretación sobre lo que es el paleolítico superior y sobre el tipo de arte que tenemos aquí representado en Siga Verde. Los grabados de Siga Verde son hoy uno de los principales atractivos turísticos de la comarca de Ciudad Rodrigo. Es el marchambo de calidad en el que nos tenemos que agarrar ahora mismo en la comarca de Ciudad Rodrigo por la repercusión nacional e internacional que tiene ese tener un punto o patrimonio de la humanidad. Junto al arte paleolítico, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca apoya otras iniciativas. Yo creo que un tema importante por nuestra parte fue la ayuda fundamental y esencial a la fe de teatro de Ciudad Rodrigo, la fe de teatro de Castilla y León, una febrera muy importante, la más importante del noroeste de la península ibérica porque también viene mucha gente de Portugal. La de Cocins también gestiona la ruta de las fortificaciones de frontera, es muy importante por la historia que su trasfinde. Y últimamente la promoción la estamos desarrollando un poco más, ya acontecimientos relacionados con esa promoción histórica, fundamentalmente las recreaciones de la guerra de la independencia. Cuando empezamos a trabajar no existía apenas turismo rural en Ciudad Rodrigo, en su comarca, gracias a los fondos líderes se creó una red importante de casas de turismo rural, de centros de turismo rural, de algún hotel rural, que eso fue importante en su momento. Hemos ido apoyando todas esas iniciativas más variadas de toda la gente que quería crear su propio puesto de trabajo. Desde una tienda en un pueblecito que ya se quedaba sin tienda, hasta una fábrica de embutidos, ahí ya sería un poco más variado todo lo que podríamos ir contando de cosas que se han ido haciendo. Partiendo de esos apoyos, el nombre de Siega Verde se ha incorporado a varias iniciativas de turismo rural en Villar de la Yegua. A raíz de que se ha nombrado un patrimonio mundial de la humanidad, hemos recibido muchas más visitas. Hacemos dos casas, de esas casas una tiene siete dormitorios, seis baños, la capacidad de 14 personas y la otra ocho dormitorios, siete baños. Una de las casas es antigua, mantuvimos las paredes antiguas y con el que es también el entorno, también los exteriores, con las cuadras antiguas que tenía la casa, con los porches, todo en madera, mucha piedra. La otra es una casa nueva, totalmente decimos nueva, de cimentación para arriba, manteniendo un poco la construcción de por aquí. Esta casa en concreto, la primera que hicimos, había un pajar donde había trillos, piedras, bebedero antiguo de las vacas, y todo eso lo cogimos y lo hemos podido exponer en toda la casa. Alquilamos íntegra, lo que es toda la casa. Hemos tenido grupos de 30 personas que han cogido a las dos, que se pueden unir por una puerta que hay en la zona común y poder disfrutar de ellas. El entorno que tienen es todo hacia el monte, muchos árboles, mucha encina, y eso a la gente gusta mucho. Para degustar también la gastronomía local, basada en sus productos más cercanos. Vamos a hacer unas alubias con orejas y un relleno. Lleva alubias, zanahoria, pimiento rojo, cebolla, ajo, laurel, oreja y pan. Yo pongo a hidratar las alubias la noche antes. Pongo las alubias con un ajo, la cebolla, la zanahoria y el pimiento en una olla. Y luego la oreja con otra zanahoria y cebolla en otra olla para que se cuesta aparte. Luego lo junto todo y le pongo la sal y luego un relleno de huevo y pan. Y lo pongo en las alubias. Luego lo tengo unos 15 o 20 minutos con la olla abierta para que no se pasen las alubias. Y ya. Aquí tenemos terminado nuestro plato de alubias con oreja. Que podemos acompañar con cochinillo, cordero, chuletón de ternera, embutidos, vino de la tierra y pan casero. En esta zona, hoy sobre todo ganadera, las carnes y los embutidos son algunas de sus especialidades. Hacemos un producto natural y un poco artesanal, de un estilo de las matatas que se hacían antiguamente en la zona. Tenemos el cerdo ibérico y después también tenemos para la vitrina la vaca morucha. Hacemos embutido lo que es el chorizo, el salchichón, hacemos en longaniza y cular. También solomillo y presa en el lomito y el solomillo. Hacemos lo que es también el lomo, entelado en la tela de la manteca del cerdo. Se le quita lo que es la grasa de la tela y queda lo que es la telita solo y en eso envolvemos el lomo. Nada más lleva ajo natural, sal y pimentón y aceite de oliva virgen extra. El jamón lo hacemos en Guijuelo, se matan los cerdos en Guijuelo y el jamón nos lo hacen allí. Después ya el chorizo, el salchichón y el lomo lo hacemos aquí, la curación lo hacemos aquí. Viene bastante gente a las casas rurales, de esas casas rurales vienen a comprar aquí a la carnicería, encargan para hacer las barbacoas, lo que necesitan. Productos que vienen del ganado de la dehesa salmantina, donde jóvenes como David toman el relevo de sus padres. Siempre ha tenido ganado mi familia y siempre ha sido mi pasión desde pequeños. Básicamente los requisitos que nos piden para los jóvenes agricultores, nos piden hacer un curso para estar mejor formados, para poder mejorar la explotación, para poder tener mejor ganadería. Este ganado es de raza morucha, es una raza autóctona de Salamanca. Cruzamos la morucha, bien con limosín o con charolés, porque la morucha tiene una buena calidad de carne y el limosín o el charolés le da formas, le da mejor calidad. En cabezas habrá alrededor de 200 o así. Tenemos enlotes de 20-25 vacas, tenemos pequeñas parcelas, pequeños prados, para poder echarle mejor y que estén bien alimentadas todas, alimenten bien a los terneros, den mejor calidad en la carne. En el pueblo, a lo largo del año, no siendo la época del verano, pues gente joven como yo, estamos cuatro contados. Salimos a un pueblo de al lado, a Ciudad Rodrigo, que es un pueblo un poquito más grande, es lo que tenemos que hacer. El que nace aquí, conoce lo que hay aquí, para mí sería un poco difícil vivir en una ciudad. Sico, holandés, llegó a la comarca después de trabajar en Suiza y Alemania del Este. Cuando el muro cae, yo tenía muchas ganas para ir a Alemania, sobre todo la parte comunista. Su sueño es poner en marcha un proyecto, fabricar un queso curado de estilo suizo para exportar a Alemania. Yo quiero hacer un queso curado y exportar. Es un poco una copia de la Suiza. También mi quesería es una copia de Suiza. A mí me gusta artesanal y ecológica. La dificultad que tiene ante la escasez de ganado es tener más leche. Qué pena, qué lástima, porque no hay gente, no quiere gente. Yo tengo ahora casi 130 productores, no todas, pero casi. Todavía no tengo suficiente leche para hacer queso, porque yo estoy haciendo un poco de queso fresco, para mí y para los amigos, pero no es un negocio. Esta gente no te gusta mucho. La gente quiere este queso, este pueblo. Sueños de veteranos y jóvenes ganaderos para el futuro de la comarca, quienes hoy ocupan estas tierras miles de años después de que los primeros cazadores dejaran aquí sus huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!